Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que ya quiero hablar contigo, es algo muy importante que esperaré Le diré, mi vida te quiero mucho, te quiero casar contigo De que estoy enamorado y vengo exclusivamente A decirte que te quiero, que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Hija mía, arriba Juárez, Hidalgo Allende